¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! haces espantar hombre oh my god hay que invitar una cervecita cerveza para el susto ya 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 vamos y cerco cervecita cervecita dices cervecita tan esto si pues carajo tendrás vida ya ahí pues muchas cosas pero con unos lindo a este huevo ya 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 vamos vamos a hacerlo o si aquí por favor aquí aquí vamos a poner la luz Pon, 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 pon en tu música Pero, 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 apaga mejor Este vuelta, ¿cómo abrimos? Ay, carajo Apagaremos mejor, apagaremos Sí, sí, apaga, apaga mejor Ay, 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 Diosito Y bueno, vómetas llegas ¿Cómo haces por mi casa vuelta? Viniendo aquí a conversar ¿Sélo? Bueno, vienes visitar los mayores Y así en vida nomás de ahi demuestro para que de ahi de ahi de ahi aqui nomas bote de un cerrón dame ahi ahi al lado de tomate claro, claro anda ya de una vez vos no quieres nada si fuera bueno eh este llevame para trago asi nombron ahi carajo ases risas yo pense que era para mi nomas ay que mas pegui que cuenta algo aqui viene la conversa de los ya tu sabes del sicuritus ahi carajo joven era bueno sicuritus ahora ya viejo ven amigos y amigos vayan tomarnos ay no vas creerlo yo viejo viejo tengo una una muchachita no se será por mi vuestras que tengo mi vuestras ser no que esta tras mi o no si por vuestras ser por vuestras tengo bastante tengo 8 hectares que yo tengo de sordos y legumbres en todas cosas si yo creo que es por eso sal o sal o no ay 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 carajo toma un poquito nomas para vos vos traes para ahi pero como decia ve tengo linda longuita no se quiero regalar algo aqui ya esta ya mi rosas esta creciendo regalaremos algo esta bueno que regales algo si si pero no se que usamos de flores si mujeres gusta bastante chocolate es chocolate yo para ese chocolate ese grandote se comprar para hacer colada ese era hay otro chocolate tipo unas bolas mejor mi bolas no va a dar claro ese es mas esa desgusta esa bomba si si mejor carajo has de dar chiste mejor bomba tambien que será bueno darre oye no será bueno darre ese hombre viene a tocar no es que mariachi ese es ese mariachi ese es mariachi es muy caro serio pero no para mayas cuanto vale secarita unos 500 de valias ay 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 hay chungu ahí va a doler chungu si esta vi cuando dijiste unos 500 de mariachi ay 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 heta mejor esta bueno que no llegues mariachi ay ay si 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 no no mariachi que en carros sido wey y dumbos ustedes gastan bastones emm que llevo vueltas mejor algo 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 en vez de mariachi Mejor... Mejor yo... El saco de papita es ahorita barato papita También puede ser saco de papita Si me andas cargando pero yo ya mayos ya no puedo ya Claro y cuando pagas yo cargo nomas Biendeja Este hombre solo por plata quieren ahora Hacer favor Cosa que no vale Ay entonces que será bueno entonces Pensaremos, pensaremos Pensaremos Mierda Oye mejor te alquilame pa' hablar Si, si mejor Te alquilame pa' hablar No, yo no tengo mucho plata ahorita Tengo el balcón ¿Pero qué, 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 qué hacen? Aquí llevamos una mosquita Y ponemos ahí al frente de su balcón 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 Ese... Entonces al frente de su ventana Ay, ahí sí Ahí sí, ahí sí Ah, ya me imagino Va a ser algo más bonito Ay... Vete alquilame pa' tantito Ya, ya, ¿cuánto quieres perro? Nah, ya, después yo pa' Oh my God Ya, ya, después al frente Después al frente Oye, y... ¿Aquí era, aquí era para irse? Eso, ah... Es bueno de noche Ya, pero... Mmm... Música bonita, 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 eso Sicilia, eso Ya, ya, ahorita mismo voy a ir a ver yo Sí, sí, es música Es, es, es lo que me gusta Ya, ahorita mismo voy a ir a ver Para mi... Wambra ese Wambra bien Oh my God Moderna es, pero... Yo voy a poner ese bonito Wambrit, eso Ya, ya, ya Soma Warby, eso Es, es bonito, música Uy, aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora A las siete por ahí ¿Siete? Siete Ya, hecho entonces Entonces nos encontramos Ya, ya, ya Yo ya acabo esto No más Ya, ya Entonces Ya voy Ya voy Yo a... Comprar Sombrero Ahí, comprar Botas Sí, para ir Y llevas dos bolas No más tengo Y otras bolas Ya, pues que... Ya, entonces Vamos, vamos Anda, mejor Yo voy Aquí, a hacerlo Ya, gracias Yo, yo de la fe Ajá Ya, ya Ya, ya Ya, ya Yo regreso Ya, ya Yo regreso A las siete nos vemos Ya, siete Se está ahí te enamoras Peor que... Peor que vamos Sigue Ay, yo iré poniendo mi voz Aquí Mira el beso chaval Fuerza, pero Fuerza Oh my god Nooooo Pero le voy a colitar Voy a colitar Ya, apache igual Todo ha estado pendiente a ti Seis hojas después Nadie lo hace Como tú Dejaste ¿Ahí donde vive? Estoy casi De donde vive Pues Bueno, acá está, acá está viniendo Acá está viniendo Acá está viniendo Ey, ey Aquí Ey, aquí Ey, aquí, aquí ¡Otra allá! Vamos Vamos Ya, vamos No, vamos No, vamos Vamos No, vamos Aquí Sí, sí, aquí Ahora sí, acá Sí, aquí Ahora sí Sí, ahora sí Ponga Sí, sí, sí Eso es Ahí Ahí al carajo OH MY GOD NOOOOO No, menos de aca no, 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 no Oh si voy a matar no, no, no , no no, no tu vas a cruzar no tu vas a cruzar ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Sin portar a ella, nomás estoy en calzón hueco Los dos ellos no tengo ¡Yo si te dejan hacer! ¡No! ¡No te dejan! ¡No! ¡No te dejan! 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 ¡No te dejan mucho! ¡Diabro! ¿Qué hacemos? ¡Mariachis diciendo! ¡Raposo! ¡Queriendo pagar mariachis! ¡Mariachis! ¡Mamita me duele! ¡No doros! ¡Raposo! ¡Todos mienten! ¡Sin calzoncillo hueco! ¡Mamita! ¡No! ¡No! ¡T ¡As sal nicas de no! Gracias por ver el video.